Mi nombre es Martín Pato, soy licenciado en marketing, soy consultor psicológico y coach y trabajé muchos años en medios de comunicación generando contenidos para marcas y actualmente estoy enfocado en el trabajo de asesorar a emprendedores a través de una metodología basada en la identidad de los emprendedores cómo a partir de ahí pensar sus emprendimientos, trabajo como consultor psicológico en consultorio individual y también dando capacitaciones como coach. Bueno, creo que el aporte profesional en la formación de los estudiantes es clave para que empiecen a tener una mirada y una noción de qué es lo que está pasando en el mercado laboral y puedan tener una mirada de cómo lo que están haciendo puede llegar a repercutir o puede llegar a ser considerado y valorado en los diferentes ámbitos de los que los diferentes profesionales venimos y aportamos nuestra mirada. Bueno, me parece que el foro de producciones profesionales es un agregado de valor que brinda la facultad al proceso de aprendizaje de los estudiantes donde pueden de alguna manera mostrar cómo lo que vienen haciendo, las ideas que tienen, los proyectos en los que se están imaginando a personas, a profesionales que estamos ya insertos en el mercado y podemos darle una mirada que les puede enriquecer el día de mañana su inserción en los diferentes trabajos, empresas o proyectos que quieran encarar en su vida. La verdad que me siento muy contento formando parte de la comunidad académica pudiendo aportar mi mirada al proceso de crecimiento y desarrollo de educación de los chicos y poder darle mi humilde opinión sobre sus proyectos y sobre su desarrollo en sus carreras. Gracias.